¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, hoy te propongo a tener nuevamente una charla distendidísima entre amigos y amigas en donde vamos a hablar de actores coreanos de 40 años para arriba que están en su mejor momento y están solteritos. Son los solteros más codiciados del ambiente artístico de Corea. A ver si están quienes también tú estás pensando. Y Dong-Wook nació en 1981. O sea, estamos hablando de 42 años. Es el mismísimo de los dramas Goblin, Tale of the Nine-Tailed o Bad and Crazy. Tiene más de 20 años de trayectoria casi ininterrumpida. La verdad que nació con el título de buen mozo. Dicen que en la escuela había chicas que lo iban a ver de otras aulas y colegios. Y era también muy buen alumno. Es muy familiero. Se lo ve siempre muy apegado a su hermana menor. Dicen que ella le regaló un pantalón con la plata que había juntado con sus primeros trabajos y él lo guardó como si fuera una reliquia. Fue elegido por mucha gente del ambiente como el más lindo cuando se lo ve en la vida real. O sea, lo que debe ser, ¿no? Si ya en las fotos es una pinturita. Si hablamos de Ethan Hawke, no podemos no hablar de sus labios. Una marca de él, ¿eh? Sobresalientes esos labios. Que muchas veces creen que los tiene pintados, pero bueno, él aclaró en varias oportunidades que es totalmente natural. Sus amores admitidos. En 2003 salió con Oyuna, de la misma edad, con quien había coincidido en un drama. Estuvieron como cuatro años. Bueno, ella ahora está casada. Luego, en 2018, salió con Suji, con la que se lleva 13 años de diferencia. Pero por agendas ocupadas de ambos, se separaron solo después de pocos meses. Y Dong-hook sigue solterito, sin apuros, aunque dijo que antes de los 50 pensaba en dar el sí. ¡Hola! Soy Ginny. Gracias por estar ahí en Ginny Channel, ¿eh? Te invito a suscribirte aquí, en este botón, con la campanita. Kong-yu. Nació en 1979. O sea, estamos hablando de 44 años. Lo habrán visto en múltiples éxitos a este actor, que primero debutó como modelo con su metro 84. Goblin, Tren a Busan, Juego de Calamar y Coffee Prince. Drama con el que muchos y muchas se introdujeron al mundo de los K-dramas, seguro. Bueno, hablando de café, a él le encanta el café. Y es modelo de una marca conocida de café. Es muy tímido y reservado de su vida privada. En 2019 fue votado en Corea como el artista del que querrían saber algún romance. Pero aún no tenemos noticias. Bueno, el beso que se dio con la actriz Soo Jung en Finding Mr. Destiny fue elegido como uno de los mejores besos de K-dramas. ¿Qué opinan? Lo vemos muy activo siempre en acciones benéficas. Fue nombrado como embajador de UNICEF Corea y suele hacer donaciones. Por ahora, aparentemente los dueños de su corazón son sus dos gatitos Kong Kong-yi y Mao. Si quieren saber más sobre Kong-yi, aquí les cuento 30 cosas sobre él. Kang Dong-won, nació en 1981, tiene 42 años. Realmente es uno de esos actores de película con 20 años de experiencia. Bueno, dicen que era un excelente estudiante, había empezado la universidad, digamos que no tenía mucho interés en la actuación, pero en la calle, como suele ocurrir, recibió la invitación de un agente para ser modelo viendo su metro 86 y desde allí no paró más. En Corea se lo conoce como una persona muy simple y responsable, cero actitud de soy celebridad. Si bien siempre le preguntan sobre el estado de su corazón, no ha reconocido un romance públicamente, aunque sí admitió haber sido rechazado varias veces y que lloró por amor. Una vez dijo que le tiene un poquito de miedo al matrimonio por toda la responsabilidad que conlleva. Dicen que es extremadamente responsable. Comentan que cuando estaba estudiando en la universidad, para no pedir dinero a sus padres, trabajaba a la vez que estudiaba, trabajaba juntando pelotitas de golf en una cancha. Y hasta dicen que aprendió carpintería para hacerse él mismo los muebles porque eran caros. Claro, hablamos de la época en donde él todavía no tenía tanto dinero. En entrevistas contó que disfruta más ahora, que está en los 40, que cuando tenía 20 o 30 años. Hace unas semanas hubo rumores de romance con Rosé de Blackpink, pero lo negaron. Song Seung-hun, nació en 1976, tiene 47 años. Es realmente un veterano con casi 30 años de trayectoria. Seguramente aquellos veteranos y veteranas de K-dramas lo recordarán. De Otoño de mi corazón. A K-drama, por favor, ese con Song Ye-kyo y Won Bin. También tenemos títulos como Cuando un hombre se enamora. Y recientemente lo vimos en Black Knight en Netflix. Es un actor que se destaca por su vigencia y sus roles versátiles. Desde románticos, rudos y en papeles de malos también. Él cuenta que siempre tuvo un complejo. De que el público no lo consideraba tan buen actor como buen mozo. Así que intentaba esforzarse al máximo en sus interpretaciones. Y sí, dejó en claro, ¿no? Por sus múltiples papeles que la cara solo fue un accesorio a su talento actoral. Querrán saber sobre su vida amorosa. En 2002 salió con la integrante del grupo Finkel, Yuri, por 8 meses. Y luego en 2015 con la actriz china norteamericana, Crystal Liu. De quien se separó luego de 3 años. La verdad que a Song Seung-hun los años no parecen pasarle. Song Seok-kun. Nació en 1983, o sea, tiene 40 años. Es de una familia de buena posición económica. A tal punto que pudo ir a estudiar a la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Dicen que por eso hablaba muy bien inglés. Y su pasión por la actuación no era algo que ya lo tenía súper claro desde chico. Probó varias cosas. Antes de incursionarse en la actuación. Estudió la carrera de arte. O cuando estuvo en el servicio militar. Se ofreció para ir a la infantería de Irak. También le gustaba mucho el básquet. Fue después, en donde realmente se dio cuenta de cuál iba a ser su futuro profesional. Y ahí le dio con todo. Debutó en 2016, cuando tenía 33 años. Y de ahí creció en cada proyecto. Estuvo en Sense8 con Pei Toonah. También lo vimos en My Liberation Notes. Y en DP2. Todos en Netflix. Big Bet, que está en Disney+. Y en la película The Roundup con Ma Dong-seo. Aparece como un villano. Dicen que se esforzó muchísimo para este papel. Para tener una transformación física. Aumentó como 10 kilos. Quiso tener la piel un poquito más morena. Entonces se bronció tanto que hasta se lastimó. Bueno, a Sun-seo-ku se lo relacionó en varias oportunidades con actrices con las que trabajó. Pero siempre terminó negándolo. Así que por ahora, al parecer está libre. A ver, Shinichingu, dime. ¿Cuál es tu actor soltero codiciado favorito? Bueno, gracias por estar ahí. Cuídate mucho. Que eres muy valioso o valiosa. Te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Sashimandayo!